Hola Gustavo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Gustavo. Patricio te saluda, te hice la presentación correspondiente. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andás, loco? Bien, ahora sí, te escuchamos. Bueno, estás en Uruguay, estás ahí, en La Paloma, ¿no? Ahora estoy caminando por Santelmo. Por Santelmo, acá nomás. Estoy caminando por Santelmo con mi primo. Bien. Estamos yendo a comer. Mañana voy a estar en el estudio grabando, terminando de grabar unas canciones que van a conocer dentro de muy poquito. Ahí va. Se viene el próximo disco, el cuarto disco. Yo creo que, no, ahora lo que estoy haciendo de acá en más va a ser de a dos, de a tres canciones voy a grabar y las voy a, las voy a cobrar en la red, las voy a presentar, lo siento. Creo que están haciendo una nueva dinámica ahora ya. Los discos están entrando en desuso, ¿no? Claro. Entonces vas a sacar singles, digámosle. Como inició todo, como se inició el mundo de la música, sacando singles. Pero subiéndolos a internet. Totalmente, los singles. Vuelven los singles. Ahí va. ¿Y qué va a tener la dinámica de lo que fue la caravana mágica? Va a ir así mutando cumbia rock. Y mirá, y ahora estoy experimentando, estamos experimentando. Sí. ¿Cómo andas? Estamos experimentando en... ¿Cómo andas? En un encuentro con... con unos músicos, con unos productores de cumbia... Contame eso, a ver. Se llama Leo Belizán, que es productor de La Liga. De La Liga. Se llama La Liga. Sí, conozco. Y estamos trabajando con ellos en tres canciones y estoy muy contento con la experiencia, ¿no? Porque ellos le dan una impronta instintiva, intuitiva a la música rítmica que es desconocida para vivir en el mundo rock. Y decime, recitales en puerta, ¿tenemos? Y... sí, sí. Voy a estar en Temperley. Ahí va, zona sur. Voy a estar en San Justo, el 5 y el 6 de julio. 5 y 6 de julio, acercándose a la fecha patria. El 5 en Temperley y el 6 de julio en San Justo. Perfecto. Y ahí vamos a escuchar algo de suelto. La caravana mágica y, bueno, estos temas que están grabando, supongo. Algunos de estos temas van a estar. Bien. Algunos de estos temas van a estar. Son poderosos, ¿eh? Tienen una pimienta y una fuerza sorprendente. Estoy muy entusiasmado con este trabajo. Bueno, entonces cuando tengas algo grabado como para enviarnos, bueno, te lo pedimos, así lo pasamos acá en la radio. Totalmente, ¿no? Bueno. ¿Ustedes tienen algo que ver con la revista La Cople? ¿Solo la revista La Cople? Somos la revista La Cople, sí. Nos conocés de hace tiempo. Bueno, ahora tenemos un programa de radio. Ah, qué bueno, loco. Los felicito. Bueno, ahí está. Bueno, yo soy fan de la revista La Cople. Siempre, siempre, siempre fui fan de la revista La Cople. Me encanta la editorial, me encantan los periodistas. Siempre me pareció una gran revista. Somos todos periodistas de la escuela de la revista La Cople. Ah, qué bueno, loco. Así que, bueno, estamos llevando adelante el proyecto, así que una alegría que nos atiendas el teléfono. Y, bueno, otro día te invitamos al estudio. Me encantaría, loco. Bueno. Me encantaría.